Siento que como es muy apasionante nuestra actividad, la gente o nos llegamos algunos a perder en querer ser más que el otro o minimizar todo lo que ha avanzado el otro. Yo me acuerdo y te lo voy a decir hoy, cuando yo empecé de Gallero, que empecé a ir a Morelos, pues los galleros más conocidos ahí, y pues como yo andaba jugando ventajas, que posiblemente, bueno, no jugaba nadie de ahí, el tipo de ventajas. Joel y otros que jugaban otros niveles mucho más altos, yo no estuve de esos niveles de ahí, pero jugaba más que el común de ahí. Entonces, no, pues me empecé a reconocer la gente y decía, no, ese güey es un p***, no, es un p***, y de p*** no me bajaban. Y luego llegaba, no, jugaron de tal, dijo, y perengano. Y yo nunca presté oídos a eso, ¿sí? Y agarraba y me decía, no, es que ya no lo salgo, ese güey, no, a mí no me interesa. ¿Por qué dejaste de jugar en primer nivel o en ese nivel? No, 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 nunca fue primer nivel. Bueno, en ese nivel, de 20, 50 y compraste el entrenamiento. Porque me di cuenta junto con mi hermano, mira, traíamos una inversión hasta de 100 mil pesos en una jugada. Con gallos de 500 dólares, este, 7 gallos, nada más cuánto era. Entonces yo dije, güey, yo no estoy para esto, güey. Pero ganaste 14 debes al hilo y 14... Sí, pero el empresario también, güey, me pagaba una parte y siempre me traía debiendo, güey. Que así lo hacían, y creo que era rojo, no me acuerdo ahorita, y luego te lo voy a pasar. Siempre, desde la primera ventaja, nunca me pagó completo. Bueno, a una de las primeras ventajas que gané, este, a Pascuero, Michoacán, de... Ay, que mi amigazo ahorita se me fue el nombre. Le metí 5-0 y hasta el último era... Me daban a 70, güey. Wow. Nadie me conocía. Y esa vez jugábamos una ventaja, creo, de 30 o de 50 mil pesos. Y te pones una cosa. Ganando la ventaja salías casi a mano. Sí. O perdiendo un poquito. Porque no costaba casi. Sí. Era tu pasión. Bueno, entonces me di cuenta. Yo no estoy para esto. Sí. Yo no estoy para esto. A mí me da... Dos ventajas y quedo fuera. Y ahí prum. O sea, porque siempre he sido analítico. Claro. ¿No? Entonces ahí prum, me empecé a bajar. Y pasa eso. Déjame terminar, ¿no? Entonces, haz de cuenta que yo cuando empecé, pues hubo muchas voces. Porque, pues, tantito hacía bulto ahí. Empezaba yo a despegar más que los demás. Y, pues, a tirarles un... Y de p... Me bajaban quienes ese güey. Que no... Que ch... De todo. Yo nunca me entretuve, Víctor. Ni nunca me enojé con nadie de ellos. Ni nunca los encaré. Ni nunca les hice de que llegara yo al Palenque. Nunca yo normal llegaba. Yo saludaba a todos. No me acercaba, obviamente, a ellos. Sí. Pero sí te voy a decir algo. Y no es soberbia. Cuando pasó el tiempo y un amigo mío que estuvo viviendo conmigo todo eso. Le digo, ¿te acuerdas lo que dijo fulano? Ah, no, que te tiraba fulano. Te tiraba perengano. Y te tiraba fulano. Veinte años después. ¿Dónde están ellos? Y ¿dónde estoy yo? Claro. Le digo, ahora me entiendes por qué yo no me entretuve a estarme peleando con todos ellos. Sí, al final, sí, ya llegaban, me abrazaban y la ch... Güey. Y se acercaba y dice, güey, que la ch... Y yo, no, nunca va a ser mi amigo. Le digo, pero si me da un abrazo yo no lo voy a negar, yo también lo voy a abrazar. ¡Gracias!